Hola, bienvenido a la cocina de sorpresa. Me llamo Emma. Hoy tenemos dos equipos, el equipo rojo y el equipo azul. El equipo rojo tiene Sarah y Yuna. El equipo azul tiene Megan y Sidney. Son los ingredientes. Tienes 5 horas para cocina. 3, 2, 1, cocina! Pero necesito un... Sarah, ¿sí que estás? Me encanta este libro. Señorita, el partido es ahí. Pero me gusta leer. ¡Oh, Sarah! ¿Qué? No lee. Decora el pastel conmigo. ¡Oh, no! ¡Pero nada! Sarah. Ahora estamos sacando el pastel. Lo nos saca. Voy a ayudar. ¡Ay, ay, ay! Decora el pastel con glaciar. ¡Rápido! ¡Sí! ¿Color de café? ¡Sí! Sarah, ¿dónde están las pecas? Ah, las pecas rojas, decorar café. No, no. Necesito... No necesito esas pecas. Necesito estas pecas. Ah, ah, ah. Ah, necesito glaciar. Sarah, esa es no glaciar. Es peanut butter. ¡Ay, ay, ay! Demasiado glaciar. Oh, oops. ¿Podemos tacos encima de la pasta? ¡No, Sarah! ¡No tacos! No. ¡Ay, Sidney! ¿Quieres flores? ¡Sí! ¿Qué flores? ¡No sé! No me gusta el equipo azul. ¡Ese es estúpido! ¿Ellas piensan ellas son mejores que ser yo? Me gustan los tacos. Ten precaución. ¡No! El equipo rojo va a perder. Vamos, háganos. Ha, ha, ha. Sacos. ¡Sí! Vamos a ordenar. Pecas, pecas, me encanto. Pecas. La, 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 la. Pecas, pecas, pecas. ¡Oh! ¿Pieres glaciar? ¡Ah! Estrella del mar. ¿Cómo va? Esta es muy divertida. Muy bien. ¿Y tú? No, no me gusta. Ella es muy chocada. Dios mío. ¿Y equipo azul? Trabajamos mucho. Vamos a ganar. Claro. Bien. Equipo azul es trabajar y equipo rojo... Vamos a ver. El equipo rojo va a ganar. ¿Y el equipo azul? Ellas piensan ellas son mejores que sea yo. Primero, el señor dragón. Los pastelos de ambos equipos están horrible. ¡Yuuu! No me gustan. Luego, la señorita gato. Estrella del mar. Me gustan los tacos. ¿Vale? Por fin, señora mano. El pastel de Sidney y Megan es más riquísimo que la otra pastel. Gracias, jueces. Pero, nuestra pastel tiene tacos. Es delicioso. Los ganadores es... Sidney y Megan. Los ganadores. ¡Vale! 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 ¡Vale!